¡Muy buenos días! Bienvenidos un día más a un análisis mañanero. Bueno, de momento las bolsas están rebotando en Europa. El SP500 ha hecho su movimiento así un poquito tal y ahora está yendo un poquito para atrás. Vamos a verlo, pero vamos a empezar. Bueno, podemos ver primero, primero, primero. Bueno, Bitcoin evidentemente, ya sabemos que tenemos esa vela que está intentando rebotar. Debería ser día de rebote, el dólar index que sigue subiendo. El dólar se está haciendo fuerte. De momento es el que está siendo el ganador en esta crisis. Entonces, bueno, pues es normal que el pares contra el dólar bajen un poquito. Como está pasando ahora con Bitcoin, aunque está entrando fuerte, está entrando dinerito. A ver si entra un poquito más, que hace falta. Tenemos, por un lado, Aldaxetra, que está rebotando un 1%. Después de la gran caída, una pequeña mecha el día de ayer y completa mecha el día de hoy. Esto es muy bueno, ¿vale? Esto es bastante bueno. En principio, claro, pero hay que ver cómo cierra. Le quedan 7 horas. O sea, de momento la evolución, la evolución es buena, es positiva. El IBEX 35 también está rebotando. Un 1.16. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Dónde tenemos el SP500? Aquí, vale. Entonces, el SP500 en diario, de momento, se nos ha intentado hacer ahí una rajada. Vamos a ponerlo en 4 horas para que veamos qué ha pasado. Ha empezado metiendo una subida muy importante aquí, luego a caída, 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 caída. Vale, entonces, este es su día. Según empezó, empezó a caer, ¿vale? Según empezó el día. Bien, ¿qué ha pasado? Que he encontrado una zona en la que ha reposado y ahora está diciendo a ver si vuelvo a atentar esa zona o consigo reponerme. Quizás hasta la apertura de Wall Street no se reponga. Está en una zona que debería de ser soporte. Teníamos la zona amarilla marcada, más que marcada. Entonces, bueno, bien. En principio debería de ser una zona que si sostiene, bien. Ahora bien, ¿ha encontrado ya un suelo? No podemos decir que hay un suelo, ¿vale? Lo único de momento lo que hay es un rebote. Llega un toque y un rebote. Después de hacer un toque y un rebote, fijaros, mirad aquí, ¿veis? Una caída y un rebote, lo que vino después. Entonces puede haber un toque, un rebote y aquí también estábamos sobrevendidos, ¿eh? Estábamos en el mismo punto. No nos confundamos, ¿vale? No, no, es que estamos sobrevendidos, ya, ya. Pero es que fijaros que aquí también lo estábamos. Sobrevendidos, rebote, un rebote fantasma y para abajo. Estamos sobrevendidos, rebote, puede seguir más, evidentemente. Yo pienso que sí que seguirá más. Quizás hasta esta línea que tengo aquí marcado en rojo, 44.61 o un poquito más arriba, 44.80, más o menos, ¿eh? Una cosa así. Y luego de ahí otra vez para abajo. ¿Por qué? Porque tiene que volver a testear este soporte, si es bueno. A no ser que haga una vuelta en V. Pero para eso, ¿qué tendría que haber? Pues imaginaros, imaginaros por un segundo, ¿vale? Que mañana o hoy, hoy mismo, se dan las noticias que se resuelve el conflicto en Ucrania. Automáticamente, esto me diría un pepinazo tremendo para arriba, simplemente por una cuestión de sentimiento de mercado. Pero la realidad es otra, ¿vale? Entonces, fijaros que tenemos aquí una directriz que si la dibujamos como cumple, como cumple, señores, como cumple. Ahí tenemos una falsedad, ahí. Entonces, hay que romperla. Entonces, no la rompamos, no vamos a ningún sitio, ¿vale? Ya está. Eso es lo único. Nada más. Solo eso. Solo, entre comillas, ¿vale? Esto, ¿qué pasa? Pues que, ¿cómo se traduce en nuestro mercado? Pues que, como al ser un mercado más chiquitito, está influido. Pero, también es cierto que nosotros tenemos una comunidad brutal. Y bueno, pues de momento, técnicamente, ¿vale? Dentro de lo que es este canal, ¿vale? Pues ponemos toco a la parte inferior, pues ahora deberíamos ir a buscar la parte superior. ¿Vale? Es lo suyo, que yo creo que es lo que estamos esperando. Primero, un ataque a esta primera resistencia en 37.338, que, bueno, que viene de este punto de pivote, ¿vale? Y el siguiente debe ser esta zona, ¿vale? Que fue un máximo aquí, fue aquí un apoyo, fue aquí un apoyo. Y cuando lo perdimos, pues bueno, ahora debe ser una resistencia en la zona de 40.500, ¿vale? Debe ser la que debemos de ir a visitar, debe ser la que debemos de ir a buscar. Que la pasamos fantástico, pero, de momento, hasta que los señores del FOM y el señor Powell y todos estos señores tan simpáticos hablen, pues estamos un poquito vendidos y hoy un poquito a la espera, con posibilidad de seguir subiendo poquito a poquito. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, bueno, pues está hoy resistiéndose un pelín. Eso es bueno para las altcoins, o debería de serlo. Ahora lo vamos a ver en un segundo, porque, claro, ayer metí un pepinazo importante, tuvo una recuperación bastante importante. Tenemos una zona que justo empieza aquí, ¿vale? Con este punto de apoyo, con este máximo que hay aquí, ¿vale? Hasta la línea amarilla que yo he dibujado, en la cual se puede resentir un poquito, pero su objetivo principal es esta línea de tendencia, ¿vale? El secundario ya sería la resistencia, ¿vale? ¿Qué pasa de ahí arriba? Pues luego las altcoins tendrán un baile. ¿Vale? Que de aquí no tira para abajo, las altcoins tendrán un baile. O sea, esto es así, ¿vale? Incluido el propio Bitcoin, ¿vale? Porque el propio Bitcoin, como ya habéis visto, ¿vale? Fuera mucho de lo que dicen muchos idiotas por ahí, bueno, primero doble suelo y nos vamos para arriba. Aunque si sube su dominancia, no quiere decir ni mucho menos, ni de lejos, que Bitcoin suba, ¿vale? Tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Bien, en cuanto a Ethereum, pues hoy haciendo, bueno, hoy y estos días haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin. ¿Por qué hace lo mismo que Bitcoin? Que mucha gente dijo ahí, porque Ethereum, que no tiene nada que ver, hace lo mismo que Bitcoin. A veces se adelanta, ¿vale? Y suele ser un buen indicador de salud. Pero, ¿qué pasa? Que es una cuestión de dominancia. Es decir, si Bitcoin hace X en el mercado, Ethereum, que tiene la mitad de dominancia que Bitcoin, pues hará Y. Ya está. O Y, como se dice en otros sitios. Entonces, es lo que tiene. Bien, nuestras acciones tokenizadas, hoy el oro está bajando una barbaridad, un 0.04%. Está totalmente inestable y nos va a volver locos. Seguimos en un buen beneficio. En 1.840 puntos. De los 1.770 que entramos, pues no está absolutamente nada mal. Bueno, 1.770 y 1.730. Tenemos las dos entradas. Con lo cual, ya le hemos sacado 100 puntitos. A ver si le sacamos 180, ya sería un 10%. Pues ya veremos, poco a poco. ¿Vale? Esto es muy poquito a poco. Paciencia. Lo único que buscamos con esto es que, desde diciembre que empezamos, pues que nuestro dinero vaya ganando valor. En vez de perderlo, pues como pasa con el Bitcoin ahora mismo, con el mercado que está muy inestable. Entonces, buscamos un refugio estable, ¿vale? Y ya lo volveremos a llevar a donde haya que llevarlo para volver a ganar esas ricas, ricas, ricas cantidades. Bueno, pues tenemos a BioNTech. También hay un 0.6. Y bueno, el resto del mercado está pues con un puntito, 0 algo, 2. NVIDIA está ahí un poquito más castigada. Pero bueno, esto es cuestión de tiempo, igual que todo. En cuanto a las altcoins. Las altcoins están sufriendo bastante, siguen sufriendo, unas más que otras. Evidentemente. ¡Xuxi! Bueno, pues fijaros que ayer llegó justito al punto que teníamos marcado, el 3.85. Bien, de ahí rebote. A ver si de aquí empieza a rebotar. De momento, una cosa interesante. ¿Veis cómo nuestra línea media se pone verde, se pone roja, se pone verde y se pone roja? Bien. Pues ahora va a empezar a curvar. Ya tenemos el precio a la derecha. Si se logra mantener el precio a la derecha, ella irá curvando y nos marcará una zona verde. Puede ser una zona pequeñita o puede ser una zona verde más de este tipo, que haga un suelo. Cuando hacen esta forma, ya nos dicen que hemos hecho un suelo. Claro, aquí no hizo suelo, no le dio tiempo, hizo un punto de apoyo simplemente y me piro para abajo. Entonces, bueno, vamos a ver si aquí es un poquito más largo, consólita, incluso vuelve a tocar la zona de 3.87. Y al final consigue romper la zona de 5.5.2, que es esta zona de estos apoyos, que es la que tiene que romper en primera instancia. Vamos a ver a ganadores perdedores, ¿vale? Bueno, por los SLPs, que siguen sufriendo bastante. Cuando os dais cuenta que los proyectos más flojitos, aunque no tendría por qué ser, pero normalmente los proyectos más flojitos son los que más van a perder. O que hayan ganado más anteriormente, también pueden perder bastante. Pues Cardano, por ejemplo, no tenía por qué estar perdiendo un 3%. BUSD, me da igual que sea contra el USDT, pero es lo mismo, el dibujo es exactamente igual. Está yendo al soporte, pero puede dar buenas oportunidades de compra. Yo lo vuelvo a esperar, es decir, creo que Cardano debería de ir a por esta línea de tendencia. Si no logra ir a por ella, mal va. Luego tenemos la secundaria, esta que se generó aquí con estas, con las salidas, ¿vale? Que es la purista, por así decirlo, que bueno, que en un momento dado está más arriba incluso, o sea que está más difícil. Pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Prefiero ponerle una segunda en esa zona. ¿Por qué? Porque la original es esta. Esta lleva toque aquí, aquí lleva dos toques, aquí lleva otro toque, aquí se sale una falsa salida, ¿vale? Aquí lleva otro toque, aquí otra falsa salida. Y si no identifico bien las falsas salidas, me puedo engañar y no quiero engañarme. Entonces me interesan mucho también estos mínimos. Si los pierde, pues ya sé que me tengo que buscar otra zona de soporte, pues aquí, en este punto de pivote que hay aquí, en los 0.69. ¿Vale? Que está, ¿veis? En esta parada de Iñacu aquí, tiene un punto de pivote en 0.69 y los cierres cuerpos están en 0.81. Sería una zona muy, muy, muy rica para volver a pillarlo. De momento, yo mucha cautela con las altcoins, ¿por qué? Porque son las que más sufren en un momento dado. Y son las que luego más les cuesta arrancar. Una vez que arrancan, tiran con mucha fuerza. Sabemos que sí, que muchas van a retirar un 500%, un 2-3%, pero si las pillas en un buen suelo. Porque si no, pueden seguir desangrándote un 80% de tu liquidez y no es el objetivo. Yo prefiero esa liquidez, pues mantenerla en otro valor. Y ya veremos cuando el mercado empiece a darse la vuelta en qué altcoins, ¿vale? Es preferible invertir y en cuáles no. Más allá de proyectos que puedas entrar nuevos, completamente nuevos, ¿vale? Que bueno, pues sí, es el momento. Yo creo que empiezan a ser momentos de, porque el mercado está muy barato, de entrar en proyectos muy nuevos y con futuro, ¿vale? Ripple Euro, pues 0.96 está bastante bien. En el lado positivo tenemos bastantes, ¿veis? Hay una lista importante, ¿vale? Es bastante amplio. Crypto.com, 10%. ¿Pensáis vosotros que si el mercado cripto se fuese a hundir tanto, 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 tanto? Yo creo que no, ¿eh? ¿Vale? Por eso creo que estamos en una zona en la que posiblemente empecemos a generar ese suelo del que yo os hablaba, que ahora lo veremos. Ha venido a apoyarse en el TP1 y subió un 10%. Ostras, ya es una marca. Crypto.com, ya aparte de una criptomoneda y un proyecto cripto y un exchange y todo lo que tú quieras, es una marca, ¿vale? Y bueno, pues se está generando eso. Eso es muy bueno. Eso es muy, muy bueno. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Noya, Cream, Rooney, joder, son todo un poquito proyectos un poco que están bien, pero un poco nuevos, algunos. Criterium. Economy. También está aquí Ecomi. HNT. HNT tenía bastante buena pinta. Lo que pasa es que ha metido un castañazo abajo y ahora tiene una resistencia a la media de 100, que bueno, a ver si la pasa, puede ser bueno, pero está sufriendo, está sufriendo. En todos estos proyectos hay que ver qué soporte tienen, que me refiero con soporte, me refiero a los socios que están detrás de ellos, que bueno, que sean capaces de aguantar el sufrimiento que conlleva todo esto. Cílica, 4.37, pues igual, ha perdido esta zona que era súper importante y ahora verde las han segado. Ahora tiene que hacer pico y pala y si no, pues se vendrá o a esta zona de soporte principal o a esta que tenemos aquí secundaria en 0.036, que es justo donde se ha venido a tocar, ¿veis? Lo que pasa es que cerró más arriba, pero ahí, toca aquí, toca aquí, justo, clavadito, ¿vale? No, ni siquiera llego a tocar, ¿vale? Porque no sé si le he puesto, bueno, da igual, es una zona, tampoco es importante, ¿vale? Si pierde esta zona ya sabemos que no se viene aquí al soporte. ¿Qué más tenemos? Bueno, Phantom, que hay bastante gente con él, pues mira bastante, viene un 3.78 hacia arriba de momento, empieza el rebote, fue clavadito la zona de soporte y a rebotar, ¿vale? Este rebote pasando a la media de 100, ¿qué puede significar? Que se puede ir a por los máximos anteriores. Puede irse a por los máximos anteriores. Yo no digo que se vaya a ir a por los máximos anteriores, ¿vale? ¿Puede ir a por los máximos anteriores? Sí, hay que vigilar más cosas, por supuesto, claro, evidentemente, sobre todo el mercado principal, ¿vale? Esto es para que, espero, espero, sobre todo que en estos días hayáis aprendido, y me interesa sobre todo, bueno, desde el final, de toda la comunidad, ¿no? Que sí que dependemos de un mercado, sí que somos parte de una economía global, y esto es bueno, ¿vale? Por un lado, pero bueno, que nadie os diga que no, que Bitcoin es la caña, que va completamente aparte y que esto no es así, ¿vale? Esto no es así, bueno, que ya lo estéis viviendo, o sea, punto, no hay más. A los hechos. Hechos son amores y no buenas razones. Y esto vale para todo. Presearch. Soporte en la media de 200, ni siquiera ha llegado, pero bueno, es una zona, y de momento para arriba yo creo que seguirán bajando, ¿vale? Esto es como todo, el mercado seguirá bajando, pero seguir insistiendo ahí con las búsquedas y seguir insistiendo con los referidos de Presearch que dan un dinerito muy, muy, muy rico y gratis. Gratis. Kusama también aquí contra el euro, pues bueno, está intentando buscar una zona de suelo, aquí hizo un doble suelo, con lo cual esta zona de este doble suelo, en los 124, 125 aproximadamente, debería de ser una zona de parada, ¿vale? Pero de parada de freno total, es decir, que digamos que estamos empezando, estamos en el principio del fin, ¿vale? Y esto, bueno, pues las criptomonedas aquí contra el Bitcoin, vamos a verlo, bueno, tienen ya un par de desacumuladas bastantes, pero bueno, tampoco son muchas las de hoy, y sin embargo sí que hay buenas ganancias, está bien, Certic lo que digo, certificación, y bueno, esto es una cosa buena. Vamos a verlo en Bitcoin, ¿vale? Lo que os decía estos días en comparación con, vamos a verlo en diario, que es donde lo vamos a ver bien, ¿vale? Es buscar esta zona de suelo otra vez para hacer algo similar a esto, y consolidar bien esa zona. Nada más, si no tenemos mucho más que hacer, si nos vamos aquí y vemos cómo estaba el volumen horizontal, ¿vale? Fijaros que estamos en una zona en la que hay un gran soporte de volumen, ¿vale? Vamos a verlo así, para que se vea completo. Estamos en la zona en la que hay un gran soporte de volumen, por eso era previsible que parásemos en esa zona. A recordar que ya lo hemos visto varias veces. Si la perdemos, bueno, pues tenemos justo antes de este hueco grande que hay aquí, ¿vale? Que ahora veremos que no es tan grande. Bueno, pues tenemos ahí una zona intermedia, en la que podemos rebotar en cualquier punto. Pero la zona en la que estamos debería de ser, debería de ser el soporte, ¿vale? Si nosotros vamos aquí ampliando esto, vemos que este hueco se hace mayor y que esta zona está más vacía, ¿vale? Pero bueno, la zona vacía realmente empieza debajo casi de lo que es, un poquito por encima del soporte, ¿vale? Un poquito en la zona de 30. Empieza un hueco importante de volumen hasta la zona de 20. ¿Por qué? Pues porque aquí estuvimos muy poco tiempo, subimos, ¿vale? Pero no consolidamos por el camino, ¿vale? Aquí, en la zona de 12.000, ¿vale? Subimos, pero consolidamos poco por el camino. Evidentemente, si yo hago así y saco hasta los 20.000, eso va a cambiar bastante, ¿vale? Y ya veo que sí, que efectivamente la zona de 12.500, 13.000 en adelante está consolidada, pero aquí hay un gran hueco, un hueco enorme, ¿vale? De dinero que, bueno, pues se subió muy rápido. Pero eso ha pasado siempre, ha pasado en todos los ciclos, ¿vale? Siempre hay una zona de hueco porque es normal, no se pueden consolidar todas, sería prácticamente imposible. Pero, sin embargo, lo que me interesa es que veáis es que estamos en una zona, ¿vale? En la que ha habido mucho dinero, mucho movimiento y que, bueno, pues que es la que nos puede ayudar también a sostenernos en ese punto. Hay que aprovechar eso, hay que aprovechar eso. Eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque perder esa zona significaría, ya sabéis, ¿vale? Un catálogo más importante que yo creo que no nos interesa a nadie, ni siquiera a la gente que va a muy, muy largo plazo. De esos que solamente compran y nunca venden y nunca cogen beneficios, pues yo creo que tampoco les interesa. En fin, esto es lo que hay por hoy. Ya veremos a ver cómo avanza el día. Lo iremos viendo esta noche. Hacer vuestras peticiones de los análisis que queráis que hagamos de altcoins esta noche. Aunque, bueno, ya os digo que tampoco está la cosa como para analizar mucho. Pero, bueno, si hay alguna que sea interesante, la vemos sí o sí. Si ha dado la petición, yo la veo, la vemos y vemos si hay alguna posibilidad y, sobre todo, la búsqueda de esos soportes, ¿vale? Igual que aquí estamos buscando este suelo, intentando hacerlo, pues a ver si conseguimos más soportes en otras criptos que también nos pueden dar muy buenas pistas. Como veis, en cuatro horas estamos luchando por basar esta línea verde que de aquí y un poquito más arriba empezamos en la zona de construcción, que es la que nos interesa estar. En una hora la pasamos, nos hemos apoyado en ella en 51 y hemos vuelto a tirar hacia arriba. Eso es bastante bueno. La otra vez vino muy despacio aquí, luego subió muy rápido y cayó muy rápido. Todo lo que sube rápido ya sabéis. Entonces, bueno, es preferible estar aquí tonteando, ¿vale? Y hacer una subida larga y esto vaya subiendo a por la media de 200, por lo menos, en una hora, lo que corresponde en cuatro horas a la media de 50, que sería un primer objetivo bastante, bastante majete que además coincide con esta pequeña zona de Paradiña. Así que, bueno, paciencia, tranquilidad. Vamos a ver qué tal se portan los mercados a lo largo del día y esta tarde nos vemos. Chao, chao. Chao.